Fue una lluvia muy fuerte, hacían las gotas de gruesa, miren, de agua, pero era como un diluvio, y ahí nomas estaba como 300 metros de ancho, llevándose palos, se veía que como que se llevaba así, y los lamentos de la gente se veían gritando adentro, y quién iba a rescatar a nadie si tenía 300 metros de ancho el río. Diómedes Cruz caminó 8 kilómetros desde su comarca, Veracruz de Acayo, hasta la comunidad La Solera, en busca de una mano solidaria que le apoyara con alimentos y agua para su familia. De las 17 casas asentadas en su comunidad, la crecida del río provocada por el huracán Iota, el pasado 16 de noviembre, se llevó 8 casas y dejó severos daños en el resto. El caso como el alto de ese árbol, más o menos, el del hondo, y fue desastre, vacas, caballos, chanchos, gallinas, maíz, arroz, frijoles, todo se llevó, no quedó absolutamente nada quedó, a todas las familias que quedaron, absolutamente no les quedó nada, no tienen nada, nada que comer, ni un pollo porque todos se lo llevaron, las cosechas se las llevó, absolutamente nada. Yo vine a rebuscar por acá, a ver si hay algo por este lado, algo para llevar allá a la familia a mí. Y a nosotros se los llevó todo lo que eran los cerdos, gallinas, el dinerito que tenía del negocio a esa hora. No se supo para dónde cogió, porque quién iba a estar pensando en eso. Lo principal eran los niños, la vida. Entonces sí, los dejó afectados porque sí, los dejó sin dinero, los dejó con harana y enfermo. Desde el paso del huracán por estas comunidades rurales, no hay energía eléctrica, tampoco agua potable. Las familias deben abastecerse con el agua del río para hacer sus quehaceres domésticos. Aquí hace falta de todo, pero lo que más les urge son alimentos, agua potable, productos de higiene personal, medicinas, lámparas de batería y materiales de construcción para que puedan levantar sus viviendas. No tenemos techo, ahorita estoy posando donde mi hermana, ropa, nada, cama, colchón, nada de eso tenemos, sin peroles, nada. ¿Han recibido ayuda? Sí, ahorita vamos para allá, vamos a ver qué nos soluciona, pero nos han llevado unos paquetes por el momento, no sé, nosotros necesitamos más ayuda, sí, porque ahorita se perdió todo. ¿Perdó toda su casa? Todos, todos, los animales, todos, pero yo mil veces que perdiera todo a mis hijos, no, pero no fue así. Pero también yo necesito pues que me ayuden, no sé, no tenemos nada, casa, nada de eso. Ahí amanecieron dos terneros muertos, muchos que estaban mamando, allá, aquí los destazaron, estaban buenos ellos, para comer la gente. No tienes que comer, no tienes que comer. Y ahora estamos listos, los sacan de frijoles, los sacan de trigo, los sacan de maíz, y todo eso, esa casa la ven cerrada, pero lo que había adentro se fue, allá los sacó por las puertas. Pero que el agua, como sube la esposa y después quiere salir, y ahí sale lo que se te llevó. No lo tomamos. Ahorita lo que nosotros necesitamos con urgencia es el agua, el agua, la luz, los alimentos, necesitamos colchonetas, plásticos, lámparas de manos, porque no tenemos nada de eso. Los primeros en responder al llamado de ayuda de estas familias afectadas han sido los mismos pobladores dentro y fuera de Nicaragua. La Casa Cural del municipio de La Conquista lleva varios días recolectando donaciones para entregarlas a los afectados. La gente está viviendo a la intemperie. La ayuda que estamos pidiendo a ustedes, hermanos, puede ser plástico, plástico negro, puede ser algunas lámparas, agua purificada, porque la gente ahí no tiene agua, el agua está contaminada, víveres, arroz, frijol, azúcar, aceite, jabón, todo lo que se necesita en un hogar. Y ropa también para los niños, colchonetas, sábanas, todo lo que pueda servir para abrigar a las personas que en este momento quedaron sin nada. Gracias a la solidaridad de la población, la Casa Cural de La Conquista en Carazo entregó el pasado domingo el primer donativo de 250 paquetes de ayuda humanitaria a igual número de familias de las comunidades La Piñuela, La Solera, Aguascalientes, El Quinal y Veracruz de Acayo. Gualquilla Chavarría, Voz TV.